Hola, soy Richard Martínez. Bienvenidos a este canal. Aquí hablamos sobre Dios y sus promesas, el plan que Dios tiene para su pueblo a la luz de las profecías bíblicas. Subimos un video cada semana. Si esta es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas a este canal y presiones la campanita de notificaciones, así te enteras cuando subimos un nuevo video. Cuando despiertas cada día con un corazón lleno de fe, no importan los retos que se presenten, tendrás la fortaleza para afrontarlos. La fe es el ingrediente que nos mantiene sobre la superficie cuando todo comienza a hundirse. Es ese rayo de luz que alumbre el resto del camino cuando la oscuridad nubla nuestra mente. La fe es lo que hace la diferencia cuando decides creer ante lo imposible. La fe es el tesoro más preciado en el corazón de alguien que confía en Dios. Te insto en este día a que no pierdas tu fe. Este mundo ha perdido el balance y ha confiado en sus propias fuerzas. Cuando el único que da un nuevo rayo de sol cada día es Dios. La Escritura afirma, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es garantía porque la fe ve las cosas realizadas antes que sucedan. Es certeza porque viene de Dios y Él honra la fe. Cuando le pides algo a Dios con fe sin dudar en tu corazón, lo recibes. ¿Cómo está tu fe en este día? Si sientes que has perdido la fe, Dios te puede dar una nueva medida de fe. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando prestas tu oído a las cosas negativas, eso le resta a tu fe. Levántate y créele a Dios con fe. Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Los filisteos habían juntado sus ejércitos para ir a la guerra contra el pueblo de Israel. Congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efesdamín. La Escritura dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y al valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. Cuando salía Goliat de las filas del ejército filisteo y se escuchaba su voz, esto causaba temor en Israel. Para los filisteos este era un hombre invencible, posiblemente no habían perdido una sola batalla. La Escritura dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Al oír esto, Saúl y todo el pueblo de Israel se turbaron en gran manera. La arrogancia de Goliat era tan grande que se atrevía a decir ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ustedes han perdido esta guerra. El enemigo siempre va a tratar de subestimarte, pero es en ese momento que debes recordar en quién has confiado. La fe del pueblo como que se perdía al pasarle los días. Por cuarenta días Goliat estuvo diciendo las mismas palabras. Por eso es muy importante saber a quién prestamos nuestro oído. Si escuchas por mucho tiempo al enemigo, terminas creyendo sus palabras. ¿Cuántas veces te han dicho que no puedes, o que será difícil, o que será imposible que llegue lejos? Desde el impulso eres desanimado. Con ese tipo de gente es difícil levantarse, pero debes confiar en Dios y no perder tu fe. Farás por encima de lo que diga la gente. Tendrás victoria contra todo pronóstico contrario. Los soldados del ejército de Israel quizás se miraban el uno al otro con temor. No seré yo el que enfrentará a ese gigante. ¿Cuál es el gigante que se ha levantado contra ti? ¿Serán las deudas, las delincuencias, amenazas de personas que no quieren tu bien? ¿Será una enfermedad? ¿Cuál sea la situación, no pierdas tu fe? Debes seguir confiando en Dios. Todo es posible al que cree. Me encontraba predicando en una montaña de Costa Rica. Después de predicar el mensaje, pasó una señora en silla de ruedas. Llevaría allí varios años con dolor en sus manos y en sus pies, lo cual no le permitía caminar. Comenzamos a orar por ella junto a mi esposa y Dios hizo un milagro en su vida. Y se fueron todos los dolores y pudo caminar con libertad. Dios lo hizo porque ella tenía fe para recibir el milagro. Donde sea que te encuentres hoy, levántate en fe. Israel tenía que escoger a un hombre que se enfrentara a Goliat. Pasaban los días y ese hombre no aparecía. Hasta que David aparece en escena. David no formaba parte del ejército de Israel, pero sus hermanos sí. Que su padre Isaías lo había mandado a llevar comida y confirmar que sus hermanos seguían bien, que estaban vivos. Mientras él se acercaba, salió Goliat entre las filas del ejército y dio las mismas palabras y las oyó David. La escritura dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Quitare lo propio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David conocía a quién era su Dios. Sabía que él le podía dar la victoria sobre Goliat. Eso sucede cuando nosotros miramos con los ojos de la fe, tenemos victoria. El ejército de Saúl estaba mirando con sus capacidades físicas, estaba midiendo sus fuerzas contra la de Goliat y no le daban las cuentas. Cuando peleamos con nuestras fuerzas, siempre habrán límites. Pero cuando nuestra lucha va acompañada de fe y ponemos a Dios primero, él pelea nuestras batallas. Fe de David era brillante y Goliat venía acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando Goliat ve a David, lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Le dijo, ¿Acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? El enemigo siempre tratará de tenerte en poco, de hacerte sentir menos para que fracases en el intento. David tenía muy claro que el Dios que lo libró del oso y del león era el que le iba a dar la victoria en ese día. La palabra dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. David entendía que Goliat no lo estaba provocando a él, sino a Dios. Esto era una batalla de Dios contra el enemigo y David era el medio que él iba a usar para darle la victoria a su pueblo. La escritura dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda y hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David se apresuró y tomó la espada de Goliat y lo terminó de matar cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Así venció David al filisteo. Cuando tenemos fe que agrada a Dios, podremos enfrentar los desafíos de la vida sabiendo que Dios pelea por nosotros. Adelante, peleando la buena batalla, la fe, los desafíos que estén en el camino, este nuevo año los podrás vencer porque Dios está contigo y Él es el que pelea tus batallas. Te dejo el enlace de un video que será de bendición para tu vida, oraciones poderosas. Bendiciones.